Primero, dentro de una buena topología, en este taller vamos a hacer respaldos remotos a un servidor FTP, tanto de la configuración de los routers, tanto de la configuración de un switch, o también de un sistema operativo e instalarle otro sistema operativo actualizado o hacer un downgrade, un sistema un poco más antiguo, podemos hacer ambas cosas. Y esto lo vamos a trabajar con el protocolo CPFP2, entonces se va a hacer un poquito más completo. Entonces son dos routers, 19.41, un cursal 1, un cursal 2, un PC de administración por otro lado, un switch 29.60 por otro lado, por acá, y en el otro extremo un servidor que va a cumplir el rol de transferencia de archivos, protocolo de transferencia de archivos trivial. Y el emplotamiento entre ambos routers lo vamos a hacer con ese protocolo, así que primero lo tengo y empezamos a configurar. Recuerden poner tarjetas seriales, módulos seriales de ambos routers, al slot de la derecha, el HWi2T, antes de que el presión. Las redes a trabajar son entre sucursal 1 y 2, la red 2000, máscara recta, en una subred. De sucursal 1, hacia allá, en la 1, 9, 2, 1, 8, 0, 0, máscara 24. De sucursal 2, hacia acá, va a ser la red 200, 200, 200, 0, la vamos a dar ahí, máscara 24. En realidad son dos redes de plano, una red igual. Primero con el PC admin, va a ser solamente pruebas con este PC, ya. Dirección IP, 192.168.0.10 del PC, máscara 24 y puerta de enlace o gateway 192.168.01. Ya, luego van conectando al switch. El switch, ¿cierto? Vamos a hacer administración remota también. Así que tenemos que configurar dos cosas. Una de ellas es la VLAN administrativa, que es la VLAN 1, y gateway, hacia el switch. Al S1. ¿Cómo se configura la VLAN 1? ¿Se recuerdan o no? La VLAN administrativa, don Diego, ¿con allá? Interface VLAN 1, ¿cierto? Entonces, cambia el nombre, llámalo S1, y configuramos la VLAN administrativa, que es la interface VLAN 1, ¿cierto? ¿Cuál otra VLAN puede ser administrativa? La 99, ¿cierto? 1 o 99. Entonces, asignan la IP correspondiente a la VLAN, que la tenemos también anotada por ahí, 192.168.02, máscara 24. Y la levantamos. Y lo que falta es poner la puerta de enlace. ¿Cómo se agrega con la puerta de enlace? IP, default, gateway, ¿cierto? IP, default, gateway. Porque también queremos conectar, de alguna forma, que llegue ese servidor que pedefe el switch, para hacer respaldo. IP, default, gateway, y la dirección, ¿cierto? de nuestro router. Pero ya hemos listo con el switch. ¿Ya? La dirección, recuerden, de VLAN 1, tenemos que indicarles en qué puertos, en qué puertos quiero que funcione. Quiero dejarles todos los puertos. ¿Cómo haría para que la VLAN 1 funcione en todos los puertos? Lo mismo puerto que conecte y funcione en la VLAN 1. Porque la creamos, la levantamos, pero no le hemos indicado en qué puertos funciona, ¿cierto? ¿Cómo tomamos todos los puertos de una vez? Por un rango, ¿cierto? ¿Cómo se configuraba un rango? Rang, ¿cierto? El rango de puertos, del 1 al 24. Todos los puertos van a quedar asignados a la VLAN 1. ¿Ya? De la 0 a 1 a la 24. Luego, ¿qué le indicamos? Switch por modo. Access. Y switch por, access, VLAN 1. Perfecto. Por lo tanto, desde el puerto que conectemos hacia el router, todos van a tener la VLAN 1, ¿cierto? Todos van a ser iguales. Ya. Switch por modo access, switch por access, VLAN 1. ¿Cómo revisamos la VLAN, la tabla de VLAN? Show, VLAN, brief, ¿cierto? Para revisar finalmente si se creó la VLAN administrativa. ¿Don Diego? ¿Diego? Show, VLAN, brief. Y ahí le van a aparecer, en el listado, les va a indicar que la VLAN 1, ¿a qué puerto está asociado? A todos, ¿cierto? VLAN 1 en todos los puertos. ¿Bien? Perfecto. Super. Grave, ¿cierto? Su configuración. Continuamos ahora con los routers, sucursal 1, sucursal 2. Recuerden, antes de continuar, tarjeta serial, slot de la derecha, en ambos routers. Atención 2, 3. Y comenzamos con sucursal 1. Modo configuración, ¿cierto? Cambiamos nombre. Osname, sucursal 1. Osname, sucursal 1, en el router. Luego, configura la dirección IP de la tarjeta Kigabit 00. ¿Cierto? Que es la puerta de enlace. Para los demás dispositivos de la red. Entonces, sucursal 1. Nombre, dirección en la tarjeta de red, Kigabit 00. Estando ya la tarjeta activada, conectenla al switch a cualquiera de los puertos. Como todos pertenecen a la vila en uno, da lo mismo que se conecte. ¿Ya? Entonces, dirección IP en la tarjeta, la levantaron y conectan. ¿A qué puerto, don Diego, ahí? ¿A qué puerto, don Diego, ahí? Daría lo mismo, ¿no? Aquí sí, porque todos tienen la vila en uno. Recuerden que la vila en uno la pusimos en los 24 puertos. O sea, que tú te conectes, va a servir igual. Continuamos con sucursal 1. Ahora vamos con la serial 000 para asignar la IP 2001 más cara 30. ¿Ya? De esa subred. Con esa dirección, ¿cierto? Vamos a conectar un enlace hacia su sucursal 2. Seguimos en el mismo router, no lo hemos cambiado de equipo, ¿cierto? Entonces, interface serial 000. Levantamos la interfaz, ¿cierto? Y ponemos la dirección IP. Ahí vamos a dar un poquito zoom para que veamos viendo los cuadros. Entonces, dirección IP, 2.001 más cara 30. ¿Ya? Y este router en esa interfaz va a conectar ese sucursal 2 con cable DCE. Por lo tanto, valor, clock rate, ¿cierto? Clock rate. En la tarjera. Clock rate 9600. Tendríamos lista esa interfaz. La tarjeta Gigabit 0000 con IP. La serial 000 con IP también. Tarjeta arriba. Y procedemos ahora a conectar hacia su sucursal 2. Cable serial de 000 a 000. Serial DC 000 a serial 000. Bien ahí, ¿cierto? Bien ahí. Vamos a sucursal 2. Router sucursal 2. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ordenadito. Lo mismo. Entramos router. Cambiamos nombre. ¿Cierto? Sucursal 2. También entramos a la serial 000 del router. Y faltaría que la levante y le asigne la IP 2.002 más cara 30. Se levante la tarjeta, asigne la dirección IP. Estos son los comandos. La tarjeta sería 000 de router. Sucursal 2. La levantamos. Y asignamos a la IP. No llevaba lo que era un rey, ¿cierto? No lo llevaba. Ya. Como sucursal 2, también se conecta hacia una red local la gigabit 0.0. Que daríamos configurar. Gigabit 0.0 del router sucursal 2. La dirección IP sería 200, 200, 200.1, más cara 24. Entonces, tarjeta Kigabit 0.0. Una vez que lo tenga listo, conecta con cable cruzado hacia el servidor de FTP. Entonces, aplican dirección IP en la tarjeta y conectan con cable cruzado hacia el servidor de FTP. Y por último, cierto, nos queda el servidor de FTP. Ahí está la dirección IP, ahí está la dirección IP, en la 200, 200, 200.2, más cara 24. Y puerta de enlace 200, y puerta de enlace 200, 200, 200.1. Entonces, configura la tarjeta de red del servidor de FTP. Y el servicio de FTP, fijarse que esté activado, o iniciado. Entonces, FTP, 200, 200, 200.2, más cara 24, puerta de enlace 200, 200.1. Ahí está el direccionamiento IP. Perfecto. Y luego, servicios, que es el que vamos a utilizar hoy día, que ya lo hemos ocupado en ocasiones anteriores, pero lo vamos a dar un poquito más de desarrollo, que es el servicio de FTP. Si se fija en el servicio de FTP, en este caso, como simulador, viene con archivos que son imágenes de sistema operativo para distintos modelos de equipo. Por lo tanto, si hay sistemas operativos cargados, yo podría instalar un nuevo sistema operativo de un router, ¿cierto? Y sostenerlo desde ahí. O podría bajar la versión anterior de un sistema operativo, poner, hacer un downgrade, y una versión, ¿cierto?, más, quizás que tiene algún tiempo más de caducidad en el tiempo, ¿ya? O también me serviría para hacer respaldo de las configuraciones, ¿ya? O sea, podríamos ocupar para distintos fines este servidor de FTP. A diferencia del FTP, del servicio FTP, que está por acá, el servicio FTP, como su nombre lo indica, también me permite hacer almacenamiento de archivos, pero no pide autenticación, por lo tanto, no pide el usuario, ¿sí? Es nuestra seña, ¿cierto? Es un poco más sencillo de trabajar. Yo podría levantar un servidor FTP, ¿cierto?, y almacenar directamente archivos sin tener nada. Se ocupa bastante para respaldo, ¿ya?, como les comentaba, y para hacer recuperación ante algún tipo de fallo, ¿verdad? O sea, yo podría hacer mis respaldos semanales de las configuraciones de mis routers y los voy guardando en un servidor, ¿ya? No es necesario que el servidor esté en la misma red, puede estar en otro red, si tengo un routado, es igual, ¿ya? Y lo otro, yo lo ocupo harto también, puedo ocuparlo cuando tengo un router fuera de banda, sin nada configurado, y desde ahí instalar una pre-configuración descargada. O sea, me ahorro quizás todo un día trabajo, cuando tengo una configuración y la cargo en unos minutos. Entonces, ese es uno de los pasos que se puede utilizar para el servidor de FTP, es la funcionalidad, ¿ya? Cuando nosotros ejecutamos el copy running, esa es la copy, ¿dónde guardamos? Un mismo tipo, ¿cierto?, de la memoria de VRAM. Y a veces, ya no digo nunca, pero puede ser que falle alguna vez una memoria de VRAM. Yo tenía la suerte de casi 20 años trabajando en Roku, y nunca he fallado en VRAM, nunca. Pero sí, he ido a empresas donde he fallado en VRAM, para identizar, ¿cierto?, por problemas eléctricos. Y se cambia y obviamente se borra. Igual que una memoria en flash, que ya no tiene la recuperación muchas veces. Se incluye una nueva, ¿cierto?, y la configuración está guardada en otro lado, y hay que hacer la recarga. Plan A, haga todo desde C. Plan B, que hay que hacer. No creo que le guste pasar el año nuevo ahí cargando un trompe. Se da el abrazo solo. De media noche se le echa a perder el trompe. Así que, esa es la función ideal que vamos a ocupar hoy día. De hecho, lo que vamos a trabajar, en un momento más, es cargarle una versión, ¿cierto?, de un sistema operativo diferente a nuestro router. Cuando veamos las versiones que trae, nos vamos a dar cuenta que viene la versión 1900, ¿cierto?, en su versión 15.4. Y la queramos cargar nosotros a ser la versión 15.5. O también podríamos hacer algo distinto, tomar nuestro router y cargar una versión inferior del sistema operativo, ¿cierto? Sería como tener un computador por el Windows 10 o Windows 7, ¿cierto? Y tener más de uno. Esa es la gracia también. Podría tener los sistemas operativos. En mi propia. Yo no sé. Y yo le dije, ¿cuál arranca? Porque alguno puede tener mayor funcionalidad que otro, ¿cierto? Puede ser también. ¿Ya? Así que ese es el objetivo de lo que vamos a trabajar hoy día. Pero, para poder llegar al servidor, y que todas estas funciones nos falta algo, ¿cierto? ¿Qué nos falta? Es el enrutamiento, ¿cierto? No podemos hacer nada si no tenemos enrutamiento. Así como vamos a poder guardar la configuración de sucursal 1, de sucursal 2, también quiero hacer una recuperación o respaldo del switch. Entonces vamos con OSPF. Vamos a hacer una configuración básica de este protocolo. Es un protocolo de tipo dinámico, ¿cierto? Pero tiene algunos requisitos claves de configuración un poco más que rico. ¿Ya? Así que vamos a empezar a enrutar con sucursal 1. Y lo primero que vamos a hacer es habilitar el protocolo, ¿ya? Protocolo router OSPF1, ¿cierto? Router OSPF1. Recuerden que este es un protocolo abierto. Un protocolo, ¿cierto? No es propietario, puede ser utilizado en cualquier plataforma. Luego, que tenemos router OSPF1, tenemos que indicarle en el enrutamiento, o elegir en realidad, más definidamente, cuál de nuestros routers va a ser el router principal. Cuando trabajamos con OSPF, hay un router que se llama router designado. Y ese router es el que maneja la red, el que tiene todas las tablas de enrutamiento, ¿cierto? Y es mejor, ¿ya? Pero también existe uno que se llama el VDR, router de respaldo. ¿Ya? Entonces nosotros aquí vamos a elegir cuál quiero que sea el router principal y cuál quiero que sea el de respaldo. Y esto es súper sencillo. Basta que a uno de los routers yo le indique un número y con eso queda como router principal. Si mi router, al que yo elijo, le pongo el número 1111, ¿cierto? Con numeración de routers, él va a quedar para siempre como routers prioritarios en mi red. Y por lo tanto van a estar las tablas de enrutamiento y toda la información prioritaria. Y el que quede con el número 2222 va a quedar como un router de respaldo. Es decir, las tablas de enrutamiento se las va a enviar en caso de fallo. ¿Y qué pasa si tengo un tercer router? ¿Qué número le pondría? 3, 3, 3, 3. ¿Y si tengo otro más? 4, 4, 4. En realidad siempre se trabaja con tres routers. Router designado, que es router principal. Router de respaldo, un DR, un PDR y el tercero se llama otro. Siempre trabajan de A3. Principal, respaldo, otro, en plan de emergencia. ¿Ya? Y el resto son routers que no tienen tablas de enrutamiento, sino que son los que llevan la carga del arresto simplemente los primeros. El 1, 1, 1, el 2, 2, 2 y el 3, 3, 3. Vamos a elegir sucursal 1 como nuestro router principal. Entonces, dentro del enrutamiento, ahí mismo yo le digo router ID 1, 1, 1, 1. Y con eso lo designo como mi router prioritario. Ahora, ¿cómo lo elijo para mí o qué decisión tomo o cuál fue el parámetro para elegirlo? Pueden ser varios factores. Quizás el router más potente, el más nuevo, ¿cierto? El que me da más confianza que no más para allá. Esas serían como las prioridades con que podríamos elegirlo. Si tengo dos routers iguales, en este caso, como está la topología, ahí tengo que ver, en una elección mía, cuál es para mí mejor, ¿ya? Router ID, entonces, 1, 1, 1, 1. Y luego tenemos que publicar las redes. ¿Cómo las publicamos? Con el comando network. ¿Y qué redes se muestran? Las que tengo directamente conectadas. Igual que RIP. ¿Cuáles serían las redes directamente conectadas? ¿Del router sucursal 1? ¿Ya? Pero, aquí en los CPF se usa máscara. Va con máscara. El RIP no lleva la máscara. Y la máscara va en un formato que se llama máscara de Wiscard. ¿Quién es la máscara de Wiscard? Es la máscara invertida. Por lo tanto, si esa red que yo quiero mostrar es máscara 24, como está ahí, dice máscara 24, ¿Cómo va a ser acá publicada en máscara de Wiscard? Sería 0, 0, 0. 0, 0, 255. 0, 0, 0, 255. Y terminamos con área 0. ¿Ya? ¿Cuál sería la siguiente red? La 0, 0, 0. Ahí está, dice que es la 2. 0, 0, 0. Perfecto. Ya la identificamos. ¿Ya? Red 2, 0, 0, 0. ¿Y cómo sería la máscara de Wiscard si es máscara 30? 0, 0, 0. Recuerden que invertir los números. Más sencillo, miren. La máscara de Wiscard, si es máscara 24, ¿cierto? Como dijo su compañero. Al invertir los números quedaría como 0, 0, 0, 255. Invertimos los tetos, ¿cierto? Ahora, si esta máscara es 255, 255, 255, 252, que es máscara 30. Inversa, ¿cómo sería? 0, 0, 0. ¿Y el último octeto? ¿Cuánto te falta para llegar a 255? 3. Entonces sería 3. Si yo miro este octeto, digo, tengo el 255 para llegar a 0, ¿cuánto me falta? Hace 255, 0. 255 para llegar a 255, me falta 0. 255 para llegar a 255, 0. Y 0 para llegar a 255, 255. Y acá lo mismo, ¿cierto? ¿Cuánto me falta 0? Acá me falta 0, acá me falta 0. Y si tengo 252, ¿cuánto me falta para llegar a 255? Máscara de Wiscard, entonces. Sería 0, 0, 0, 3, área 0. ¿Bien? Perfecto. No quiero mandar tablas de enrutamiento por la gigabit 0, 0. ¿Qué comando se le agrega al router? Para que no mande tablas de enrutamiento. Pasir. Interface. Gigabit 0, 0. Nautosumary es de RIP. La sumarización. De hecho, si tú quieres hacer Nautosumary, ¿no te parece en el listado? ¿Cuándo? Aquí se llama Nautosumary. RIP sumariza. ¿Bien? Y revise después su tabla de enrutamiento. Vamos a ver. ¿Cómo sería el enrutamiento en Sucursal 2? ¿Bajo la misma lógica? Solito ahora. ¿Cómo sería? ¿Comando? ¿Router? Primero el router. O CPF 1. ¿Ya? Luego, definir el número de routing. Como ya tenemos un router principal, que es el 1-1-1, este quedaría como secundario, y sería su número de router ID 2-2-2-2. ¿Ya? Luego las redes. ¿Cuáles serían las redes a publicar de Sucursal 2? 200, 200, 200, 0. Máscara de Wiscar. 0-0-0, 2-5-5, porque máscara de 24, y termina con área 0. ¿Y qué otras redes? ¿Cuál red comparte con Sucursal 2? Entre ambos. ¿Cuáles comparten? ¿Qué redes? La 2-0-0-0. Network 2-0-0-0, máscara de Wiscar, 0-0-0-3, y área 0. Y por último, ¿cierto? Antes de terminar de configurar, ya empieza a aparecer lo que se llama Adjacencia, que es lo que ocurrió ahí. El router, Sucursal 2, conoció rápidamente una ruta hacia el Sucursal 1. Por eso me parece como Loading, ¿cierto? Dice Loading Tool Adjacent. ¿Ya? Y no quiero transmitir rutas por las gigabits. ¿Cómo sería? Facile Interface Gigabit 0-0. Por último, comprobamos las tablas de enrutamiento, comando Chulpe Road Chulpe Road y aparecen con la letra O, de OCPF, sus nuevas rutas de OCPF, tanto en Subursal 1 como en Subursal 2. Show IP Road o Show IP Road le muestra todas las tablas de enrutamiento, pero si usted quiere ver en específico el protocolo, sería Show IP Road OCP, ¿cierto? Para hacer un filtro y que le muestre solamente esa ruta. ¿Ya? Porque de lo contrario me muestra las rutas ya previamente conocidas u otros protocolos. Entonces, para limitar un poco Show IP Road y para ver mi equipo vecino o mi router de mi red OCPF, el comando es Show IP OCPF Neighbor Show IP OCPF Neighbor ¿Qué información me muestra? ¿Quién es mi equipo vecino OCPF? Y ahí me dice que hay un equipo ¿cierto? que es un equipo secundario y tiene su número de routing que se llama 2222 Show OCPF Neighbor Esa es la diferencia de estos protocolos que son un poquito más avanzados y nosotros podemos ver mucho mayor detalle en ruta ¿cierto? ¿Cuál es mi equipo vecino? Etcétera Mucha más información ¿cierto? Incluso puedo hacerlo así Show IP OCPF Neighbor Detail Muéstrenme el detalle específico De ahí me aparece todo lo del enrutamiento en el área que estamos trabajando la adyacencia que se produjo si estoy transmitiendo y me dice que mi otro equipo o me dice que yo soy un equipo DR un router designado y mi vecino es un BDR la BD BACA lo que le explico es el router de respaldo es otro tipo que tenga un caso de problema de enrutamiento ¿cierto? comparten la estable enrutamiento y lo mismo con el otro el sucursal 2 Show IP OCPF Neighbor el vecino el vecino del sucursal 2 sería el 1111 y para ver todo el detalle Show OCPF Neighbor Detail ¿cierto? y ahí aparece también que estoy conectado hacia un router que es un router designado que tiene todas las tablas de enrutamiento ¿bien? ¿con qué comando la clase anterior vimos los equipos vecinos de nuestra red a nivel de capa 2? ¿qué protocolo? ¿puedo ver los equipos vecinos de mi red? ¿qué protocolo crear creó Cisco? ¿qué protocolo creó Cisco para ver equipos vecinos de una red? el protocolo se llama CDP ¿cierto? hay un protocolo alternativo que se llama LDP Show CDP Show CDP Neighbor de ahí me dice que mi equipo vecino es sucursal 1 tiempo de conexión modelo del equipo y tarjeta por el cuarto desconectado y lo mismo con sucursal 1 Show CDP Neighbor como ya tenemos lista la configuración lo que vamos a hacer ahora después de haber grabado es empezar a hacer respaldos remotos recuerden que nuestro servidor TFTP va a recibir los respaldos de la red así que lo primero que vamos a hacer es guardar la configuración del switch la configuración en ejecución en el servidor luego la del sucursal 1 luego la del sucursal 2 y después vamos a cambiar el sistema operativo en lo de equipo ¿ya? primero pruebe si llegan al servidor con alguna prueba de conectividad con un pin ¿cierto? vayas probando si del switch del router 1 o 2 llegan al servidor de vuelta que se defiende sin un punto de acuerdo en el 2 llegan al servidor de la las 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 Gracias por ver el video. Es enviar la configuración actual, la configuración que está almacenada en cada equipo hacia el servidor. Por eso les pedí que primero guarden en forma local. Hagan una copia local de la configuración que tengan en pantalla. Copy running config. Startup config. Y luego esta configuración enviarla al servidor de respaldo. Primero guardamos en forma local el archivo y luego lo mandamos al servidor. ¿Cómo lo mandamos? ¿De qué forma? Copy. El destino que yo tengo, que sería el running config, ya no lo quiero guardar en el startup config y la nbram. Sino que le digo que se almacena en un TFTP. Entonces, cambia el destino. El origen del archivo es el mismo, copy, running copy, pero ahora en un TFTP. Me pregunta, ¿cuál es la dirección del TFTP? 200, 200, 200.2. Y me pregunta por un nombre que le voy a dar. Puede ser el mismo nombre del equipo. Por ejemplo, lo voy a llamar S1, mi respaldo. A usted le puede poner un nombre y una fecha, ¿cierto? Si va a ser varios respaldos, para que lo vaya diferenciando. Entonces, copy running config a TFTP. Luego la dirección IP del servidor. Y luego el nombre del archivo config lo va a almacenar. ¿Ya? S1 lo di por el mismo nombre del suite. Listo. Enter. Se copió, ¿cierto? Y se envió. Copiado, ¿cierto? En un par de segundos. Vaya al servidor TFTP. Vaya al servidor TFTP. Y revise en el listado de archivos. Que esté la copia del archivo que acaba de hacer. Y debería tener el nombre del dispositivo o el nombre que le dé a usted. Ya. Haga lo mismo con el router sucursal 1 y el sucursal 2. ¡Joder! ¡Qué suficiente! ¿Qué es lo que te da? Entonces. Primero hacemos una copia. Una copia local. Copy running config. Start config. Estando en sucursal 1. Y luego una copia del running config, pero al TFTP. Lo mismo. La misma lógica. Copy running config al TFTP. Dirección IP del servidor. 200, 200, 200.2. Y luego el nombre del archivo que lo va a guardar. ¿Qué puede ser el mismo nombre del equipo? Y lo envía el servidor. Revisa el servidor. Y le va a aparecer el segundo archivo. Ya tengo suite 1. Tengo sucursal 1. Y nos faltaría el segundo router. Respaldar. Lo mismo. Una copia local. Generalmente esta copia no la hace cuando ya tiene todo configurado. ¿Cierto? Está nuestro equipo al 100%. Y hace una copia completa. Copy running config. Startup config. Y luego copy running config al TFTP. Dirección IP. Y nombre del respaldo. Ok. Revisa el servidor. Ahí están los tres respaldos. De los dos routers y del switch. ¿Se acuerdan? Aparece. Ahí están los tres respaldos. Ya. Si ya sabemos hacer el respaldo. Podríamos hacer ahora la restauración. ¿Cierto? ¿Cómo traemos el activo? ¿Ya? Vamos a hacer una restauración. Vamos a hacer unos cambios en los routers o los switch. Para que efectivamente se vea que hay un cambio. Por ejemplo, en el caso del switch. Le voy a cambiar el nombre. Para que se refleje. Voy a cambiarlo por hostname. S111. Le cambié nombre al switch. Ahora, le podría cambiar otras configuraciones. Lo que quiero es que vuelva al estado original. ¿Cierto? ¿Cómo haría la recuperación ahora? De la configuración anterior. La que hicimos respaldada. Vendió la misma lógica. De cómo fue la anterior. ¿Cómo mandamos el archivo? Ahora es como ir a buscar. ¿Cierto? Estoy configurando. Me mandé un error. Quiero volver a recuperar la información como estaba antes. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería la lógica del comando? Si era copy. Running config. FTP. Ahora sería. Copy. TFTP. Al running config. ¿Cierto? Voy a ir a buscar el archivo. Copy. TFTP. Al running config. Es decir, voy a buscar un servidor. Y lo voy a copiar. Hace mi dispositivo. ¿Ya? El origen. Al de ti. Entonces, copy. TFTP. Running config. Enter. Me pregunta por la dirección IP del servidor. Me pregunta por el nombre del archivo que quiero recuperar. Que la idea ha dado el nombre de ese uno. El archivo donde teníamos guardado todo. Me dice que se va a restaurar el running config. Se va a guardar la RAM de mi equipo. Y se copió. ¿Qué es lo que hizo? Volvió mi switch al estado original de hace un par de minutos. Entonces, pude restaurar o reescribir la configuración que tenía anteriormente. Repitamos entonces. Voy a traer desde el servidor TFTP. Al running config. De mi equipo. La configuración anterior. Me pregunta por la dirección IP del servidor. Me pregunta por el nombre del archivo con cual lo guardé. Y finalmente accedo y cojo. ¿Bien? Hice un proceso inverso. ¿Te ocurre esta vez? ¿Te llamas con el nombre que le he? ¿Te llamas con el sistema operativo? Y eso lo ejecutan con el comando showflash. ¿Ya? Showflash. Y con showflash. Le va a aparecer la versión completa que tienen ustedes para arrancar su herramienta. Equipo. ¿Ya? Entonces ejecuto showflash. Y está mi versión de sistema operativo. En este caso me dice que tengo una versión C. 1900. Universal K9. ¿Cierto? Y la voy a dejar copiadita por ahí. En un blog de notas para tenerla como referencia. Entonces. Esa es mi versión actual. Lo que vamos a hacer. ¿Cierto? Es ir a buscar una versión más antigua del sistema operativo. ¿Cierto? Para ir a buscar una del servidor. Completa. Y arrancar con una o con la otra. Con la nueva o la antigua. Entonces. La versión que vamos a ocupar. Del servidor. Van a abrir. Y vamos a cargar la que se llama la 1841 App IP Service. Esa versión. Que es más antigua que la que tenemos actualmente. La vamos a instalar en nuestro router. ¿Ya? Entonces. Copien. Hagan un CTRL C. Copienle el nombre. Para que lo tengan. Porque tiene que ser exacto el nombre que vamos a ir a buscar. Entonces yo lo copio en un blog de notas. Y lo pego. Chau que estén bien. Chau. Chau. Entonces. Tenemos una versión actual. Quiero que sea una versión un poquito más antigua. La copiaron C. Y peguenla en un blog de notas. Para que sepan cuál van a buscar. En este caso la C1841. ¿Bien? Bien. No puede que nosotros podamos o bajar versión o subir versión. Hacer un upgrade o un downgrade. Como queramos. ¿Ya? En este caso vamos a hacer el ejercicio con un downgrade. Entonces. Lo que vamos a traer ahora. Es muy similar. A lo que hicimos con el respaldo. ¿Ya? Vamos a ir al router subursal 1. Subursal 1. Y lo que vamos a hacer ahora es ir a buscar la versión al FTP. Del sistema operativo que queremos instalar. Entonces sería. Copy. FTP. Pero nuestro destino. ¿Dónde va a ser ahora? En la memoria. FTP. FTP. ¿Cierto? ¿Cierto? Ya no va a ser en el RAM y COMPIC que es la RAM. Y en el Startup COMPIC que es la FTP. Porque en la FTP guardamos el sistema operativo. ¿Cierto? Entonces le digo. Quiero traer una nueva versión u otra versión de un sistema operativo a mi router. Porque por espacio disponible tenemos. Tenemos varios megas para trabajar. ¿Cierto? Para guardar nuestro archivo nuevo. Y hacemos el mismo procedimiento. Entonces Enter nos pide la dirección IP del servidor. Que es la 200.200.200.2. Y nos pregunta el nombre del sistema operativo que queremos ir a buscar. Y ahí copiamos. ¿Cierto? Copiamos textual. El que abrimos un minuto atrás. ¿Cierto? Y lo pegamos. ¿Tal como se llama? ¿Ya? Entonces le voy a indicar que esa versión en la que yo quiero ir a buscar al servidor. Y ejecuto. Entonces me pregunta. Si vamos a guardar un archivo con ese nombre. Y empieza a descargar el sistema operativo completo desde el servidor. ¿Ya? Ese activo comprimido que teníamos junto binario. Bien. ¿Cierto? Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer. ¿Cierto? Es ver cuántas versiones tenemos del sistema operativo instaladas. Nuevamente con ShowFlash. ¿Y qué va a aparecer? ShowFlash. Le aparecen las dos versiones. La que tenía anteriormente que era la versión, ¿cierto? C.1900. Y la nueva versión del sistema operativo. Más antiguo en realidad. Que es la 1841. ¿Cierto? Ahora la pregunta es cómo elijo con cuál arrancar. Entonces tenemos que hacer un cambio de puteo. ¿Cierto? Tenemos que indicarle. Quiero arrancar con esta o con la otra. ¿Cierto? Con la versión más antigua o más nueva. Técnicamente lo mismo que nosotros podríamos hacer en un computador con una partición dual. Y tener dos sistemas operativos. ¿Cierto? Y arrancar con uno o con el otro. Windows y Linux. ¿Cierto? O dos Windows. ¿Cierto? Un Windows 100. No sé cómo te quiera. Entonces vamos a elegir que arranquemos con la versión más antigua. ¿Ya? Y después cuando yo quiero hacer la versión más nueva. Arranco con la versión más nueva. Y si en un momento ya no quiero ninguna. Borro una de ellas. ¿Ya? Vamos a grabar primero. Grabemos la configuración. Copy running config. Startup config. Grabamos primero. Y lo que vamos a hacer ahora. Es indicarle el arranque. O el seleccionar con cuál. Vamos a modo de configuración. ¿Ya? Ya vimos que tenemos dos versiones para trabajar. Delio del Cisco. Y le indicamos el comando. Smooth system. Flags. Boost system. Flags. Y. Le debo indicar la versión. Con que quiero iniciar. Una o la otra. Quiero iniciar con la 1841. La copio. Si esto tiene que ser nombre textual. ¿Cómo lo vamos a llamar? Boost system. Flags. Y lo copiamos y lo pegamos. Lo voy a repetir en paso. ¿Ya? Y lo llaman. Boost system flat. Nombre de versión de sistema operativo. ¿Y qué nos restaría por hacer? Un. Reloal. Provemos. 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 Pongan. Eso. Le damos a ver con cuál arranca. En el arranque después debería decir. Versión 1841. Es el día que sí. El día que grababa. Reloal. Por cierto. Tenemos que revisar el router. Para que arranque con el nuevo sistema operativo. Estamos entonces. Elijo el nuevo budeo. Reinicio. Me pregunta si quiero guardar los cambios. Porque hay otro sistema operativo. Y arranco mi router. Y veo. Cuál aparece después. Como sistema operativo en ejecución. Obviamente yo me voy a dar cuenta. Que si estoy con una versión más nueva. Van a aparecer más comandos. ¿Cierto? Más pesados. Si estoy con una versión más antigua. Es un poco más limitado. Depende de lo que quieras usar. O a lo mejor entrará una versión. Un sistema operativo. Que he preparado para seguridad. Una versión para firewall. ¿Cierto? Voy diciendo. ¿Qué es lo que necesito? Pues arranqué. Reinicie mi sistema operativo. Ojo. No pierdo las configuraciones. ¿Cierto? No. Lo que cambia es el sistema operativo. Que tenemos instalado. Las configuraciones están en otro archivo. Y eso no pasa cuando tenemos nosotros. En los computadores. Que si instalamos un sistema operativo. Muchas veces. Perdemos toda la configuración. Aquí son dos archivos independientes. ¿Ya? Entonces después showflux. Y arrancó mi primer sistema operativo. Ahora vamos a hacer algo. Ya no quiero usar más la versión 1841. La quiero borrar. ¿Cierto? Quiero borrar esa versión. Quiero dejar solamente la 1900. ¿Ya? Para no tener que arrancar normalmente. ¿Cómo la borraríamos? ¿Cómo borro esa versión de sistema operativo? Un dele. Un dele. Sí. ¿Qué más? Delet-flash. Delet-flash. Pero debo decirle. Que quiero borrar. ¿Cierto? 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 Delet-flash. Exacto. Delet-flash. El archivo del sistema operativo. Y lo elimino. ¿Ya? Ahora tengo que hacer algo más. ¿Qué pasa? Si arranco. Y no le he dicho cómo puede arrancar. Porque borrar el sistema operativo. Yo reinicio. Mi equipo va a quedar en un bug. No va a encontrar. Arranco. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? En este momento. No entrar. Porque está instalada. En el boot. Boot system plat. Y elegir la anterior. Exacto. Porque acabamos de borrar. La versión antigua. Pero como está en ejecución. No presenta un problema. Si nosotros ejecutábamos un reload en el router. Cuando empezaba a cargar el sistema operativo. No iba a encontrar. ¿Ya? Entonces tenemos que ir. Ir a modo de configuración. Boot system plat. Y por eso yo les pedí en un principio que anotásemos la anterior. ¿Cierto? La que teníamos cargada. Entonces copia. Y le dice que con esta va a arrancar. Graba. Reinicia. Y vamos a ver ahora cuál aparece. Entonces. Instalamos un sistema operativo. Arrancamos con otra versión. ¿Cierto? Borramos la versión. Volvimos a arrancar. Y volvimos al estado original que sería la 1900. Vamos a ver qué va a hacer. ¿Listo? No he perdido ninguna configuración con respecto a nombre o configuraciones propias del equipo. Show flash. Y ya no tengo la 1841. Y tengo la 1900. Que era la original. Y la otra no la grabé. ¿Bien? Ahora. Lo que no podés ya hacer es tratar de borrar la 1900. ¿Cierto? Y si no tenés ningún arranque. Ahí tenés un poquito más complicado. ¿Ya? O hacer esto. ¿Cierto? Del splash y eliminar todo. Del splash y todo. ¿Ya? ¿Listo? Aprendimos a hacer un respaldo. Rapidito la configuración. Aprendimos a instalar un sistema operativo. ¿Cierto? Desde el servidor. Por eso es importante tener los archivos ya previamente guardados. ¿Ya? Pues hizo. Ahora podrían guardar el sistema operativo actual en el servidor. Sí. ¿Cómo sería? En vez del raricopi sería copy, flash, acte ftp. Sería algo así. Copy, flash. Y le tienen que indicar cuál versión. Y quiero que se respalde. Gracias. 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 Gracias.